La cinta colombiana El abrazo de la serpiente es un éxito en Alemania, cerca de 10.000 personas han visto la película en ese país europeo durante su primera semana de exhibición en las salas de cine, razón por la cual se empezará a proyectar en más ciudades de este continente. Recordemos que El abrazo de la serpiente es la primera película colombiana nominada a los premios Oscar de la Academia. Jessy y Joy dan a conocer el tercer sencillo de su nuevo álbum Un Besito Más, la agrupación mexicana continúa celebrando el éxito de su más reciente trabajo discográfico, dando a conocer este lyric video de la canción Dueles, un tema de desamor que de seguro será uno de los más pedidos en las emisoras de pop latino. Fanáticos de Shakira realizaron cover de Try Everything y se hace viral en internet. A través de su cuenta oficial en Facebook, la cantante Barranquillera invitó a sus seguidores a disfrutar de la versión acapella de la canción que hace parte de la banda sonora de la película de Disney's Zootopia. Las visitas de este video en YouTube se han duplicado desde que Shakira lo publicó en sus redes sociales. Alquilados da a conocer la canción con la que quieren conquistar al público latinoamericano. La agrupación colombiana difundió este fin de semana el video de La Bicicleta, grabado el mes pasado en la ciudad de Caracas. Este es el primer tema que Alquilados lanza bajo el sello Intulinia, propiedad de Universal Music Latino y el sello Indie.